Señores, ya está con nosotros, para explicar todo esto, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Aquí estamos con nosotros. Tomás, en Massa. Bienvenido. Bienvenido. Hola Massa. Estamos bienvenido, vamos a la barqueta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mirá, hoy saltaste del escenario, te llevaron en anda, un bolón y eso. Dormiste cesta, aunque sea. Fue tremendo, tremendo. Bueno, da con la voz un poquito cascoteada, pero hombre de palabras, se comprometió y aquí está. Acá estamos, acá estamos. Ah, si te entiendes, perfecto. Ahí hay agua, viene un té, está muy bien. Me dijeron que me tocaba la copa roja. Sí, sí. El rojo. Bueno, ¿qué tal el fin de semana, el día de hoy? Bueno, el fin de semana fue muy movilizante, porque el norte argentino tiene esa cosa que te abraza, que te abraza, que te hace sentir el calor, el cariño. Y hubo mucha gente de Tucumán, obviamente, pero también hubo mucha gente de Catamarca, de La Rioja, de Santiago del Estero, de Formosa, de Salta. Una gran movilización de Salta. Y para nosotros el poder contarles cómo, de alguna manera, desarrollar, industrializar, generar trabajo, cómo además equiparar, es una zona que a lo largo de los últimos 50 años estuvo muy, muy castigada y muy postergada en el norte argentino. De hecho, en algún momento, ustedes recordarán que se planteó la idea de que había que disolver las provincias y unificarlas porque eran inviables. Hoy el norte argentino es sinónimo de desarrollo económico no sólo porque Tucumán tiene 150 productos que exporta a 170 países, sino porque además todo lo que es el desarrollo minero de Argentina, todos lo asocian al litio solamente. Pero la industrialización del litio, la industrialización del cobre, los proyectos más importantes en tierras raras que tienen un valor enorme geopolítico global, van a generar en términos de exportaciones el año que viene un saldo para la Argentina de 12.000 millones de dólares. Pero además, te llevaron a que provincias como Catamarca o La Rioja ya hoy estén en niveles de desocupación de cuatro puntos. La Rioja ha desarrollado un polo textil y de calzado fenomenal. Para que ustedes se den una idea, la única fábrica de zapatillas Puma del mundo que no está en Alemania, hoy está en La Rioja. Digo para que entendamos, y con Macri tenía 300 empleados, y el ex ministro Cabrera fue y les dijo que cierren y que se pongan a fabricar botas de polo. Y hoy... Sí, sí. No, no, no. Pero qué buena idea, Pancho. Qué buena idea, Panchito. Lo que estoy contando, lo que estoy contando, lo cuenta en honor al aire el gerente de Puma de La Rioja. Está en uno de los videos de mi cuenta de Instagram. Y la verdad es que... ¿Cuánto tiene hoy de empleados? Hoy tiene 1.100 empleados. Claro. Tenemos además... Casi cuatro. La algodonera tecnológicamente más avanzada del mundo hoy, en Catamarca, del mundo. Entonces, lo que digo es, el norte argentino tiene una oportunidad enorme de seguir incorporando al mundo del trabajo, de reabrazar a los que en algún momento se fueron de sus provincias porque no tenían trabajo, porque no tenían vivienda. Ahora, ¿qué necesitan? Necesitan que el Estado Nacional invierta en infraestructura. Ahora, estamos con una planificación de poner en marcha lo que se llama el corredor ferroviario bioceánico, que nos permite que el tren vaya del Atlántico al Pacífico con el norte argentino como centro económico del Mercosur. Que es algo que entiendo que aquellos que dicen el Estado no debe invertir, el norte es inviable, tenemos un país de mierda, no lo sienten. Ahora, yo imagino, digamos, lo que es la ferrovial en Tucumán, lo que puede representar para exportaciones argentinas y lo que puede representar en términos de trabajo para los salteños y para Formosa con el C24, que es un ramal más que estuvo cerrado. Y la verdad es que lo que no entiendo es cómo plantean la idea de que tenemos un país de mierda o el norte es inviable. Así que fue muy emotivo, fue obviamente para mí, muy en lo personal, muy, no sé si la palabra es satisfactorio, muy emotivo, muy cálido, muy movilizante. Muy movilizante, gracias. Al fin una, al fin una, al fin una, al fin, vamos, vamos. Gracias a Dios. Fue muy movilizante el apoyo de todos los gobernadores y vicegobernadores. Porque de alguna manera también hace sentir que la etapa que me toca liderar y que el tiempo que me toca encarar, no lo haces solo, lo haces acompañado de gente con experiencia, con capacidad de gestión. Mirá, Cintia García te hizo un tema. Yo tenía una cosa, es casi un milagro que Cintia... Mirá, unos meses atrás yo te hubiese dicho no lo tomes, por la duda, todo cambió. Es conciencia política hace rato, hace rato. Así es, así es. Y lo valoro enormemente, porque además, ¿sabes qué? Nosotros en algún tema, nosotros dos digo, o en general, en algún tema podemos pensar de una forma o de otra o tener el mismo objetivo por distintos caminos, ¿no? Pero eso no nos puede quitar a nosotros del horizonte respecto de qué país soñamos. Yo cuando veo que ellos plantean el arancelamiento de la universidad, digo, para el hijo de un... yo soy hijo de un inmigrante, lo conté acá ya alguna vez. Para el hijo de un laburante, que tiene la oportunidad de llegar a la universidad pública y de superar, ¿no?, lo que por ahí pudo hacer su papá. Pero sobre todo para ese papá, que le digan, mirá, a partir del año que viene la universidad de tu hijo, si gobiernan ellos va a costar tres palos por año. Es cambiarle la ecuación familiar, económica. Para un jubilado, que le digan, te van a cortar el programa de medicamentos, es, ni más ni menos que le digan, vas a perder el 20% de tu jubilación, porque en la canasta del jubilado... Como mínimo. El 20 está medido, hay un índice que mide canasta de jubilado, medicamentos representa el 20%. Entonces, a mí me parece que nosotros podemos tener, entre todos los que estamos acá, no todos los que estamos acá somos hinchas de Tigre, ¿no? No. Ninguno salvo yo. No, no, yo soy hincha de River, pero también hincho por Tigre. Pero podemos cambiar de opinión. No, pero, es más, él es hincha de Platense. Ahora, eso no significa que a los dos nos guste el fútbol, que hinchemos por la selección argentina. Digo, me parece que en eso lo que tenemos que tener es la inteligencia de saber que podemos convivir con diferencias y que podemos gobernar conviviendo con diferentes sectores. Pero Sergio, hoy también se trata de valores, y los valores se comparten, después hay matices. Hoy se trata de valores, realmente las diferencias son tan grandes con otros candidatos. Bueno, yo no imagino una mamá de estas del norte argentino convalidando la idea de que vivamos en una sociedad donde se venden armas en el supermercado, ¿no? Como venta de armas libres. Porque es, primero, resignarse a que el Estado no brinda el servicio de seguridad. Es resignarse a la ley del saldo, si quien pueda. Pero además, es condenar a las madres a la idea del miedo en cada momento en que su hijo vaya a la calle, al colegio. Pero, digamos, esos estados de Estados Unidos donde vemos matanzas en los colegios porque tienen venta libre de armas, de alguna manera nos describen cuál es esa cosa del sálvese quien pueda, ¿no? Pero, Sergio, para mí parte de una mentira eso también. Que es que no se puede mejorar la seguridad actual. Y sí se puede mejorar. Pero, por supuesto. ¿Vos la mejoraste en Tigre, por ejemplo? Es que yo tengo la convicción, nosotros vamos a presentar nuestro programa integral de seguridad y prevención que tiene una parte que es responsabilidad nuestra. Vamos a darle a cada ciudad de más de 50.000 habitantes desde el Estado Nacional con financiamiento del Estado Nacional el financiamiento para tener su propio sistema de cámaras, su propio sistema de móviles, su propio sistema satelital de control de esos móviles. Eso es el de esos móviles. Eso es el de esos móviles. Eso es el de esos móviles. A nosotros nos permitió bajar un 90% del delito. 92 para ser exactos. Pero además requiere de una segunda pata que nosotros también pudimos hacer, que es la descentralización de la justicia. Si en tu barrio el fiscal estuviera, cuando el policía se hace el boludo y no le toma la denuncia a un tipo que va a denunciar un delito o a uno que vende droga, el fiscal está obligado a actuar y el vecino lo tiene al alcance de la mano. Ahora, cuando los fiscales están escondidos en los grandes edificios de tribunales y no están en el territorio, lo que termina pasando es que la justicia está ausente. Ese es el segundo gran aspecto que tenemos que encarar. Y el tercero, que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado. Porque, digámoslo con todas las letras, en América Latina, y la dolarización en ese sentido, es fantástica para ese negocio. La violencia en Ecuador te lo marca. Es que no es la violencia, es el crimen organizado con dólares formalizados. Es la moneda del narcotráfico, es el vehículo que usa. Por eso, todos toman del modelo de Bukele la cuestión de las cárceles. Y sí, nosotros tenemos que construir cárceles. Primero, para que los que van presos no estén hacinados. Y segundo, además, para que tengamos cercanía. En lugar de ir a cárceles de mil, dos mil o tres mil presos, nosotros tenemos que ir a los módulos carcelarios de 150 a 200, digamos, por zona geográfica. Porque además eso tiene a los familiares más cerca, sostiene el modelo de rehabilitación en la cárcel. Ahora, lo primero que tenemos que tener claro, que si la policía, la gendarmería, la prefectura, la policía aeronáutica, no tienen equipamiento, tecnología y salarios como la gente, de alguna manera, tienen inexorablemente el peso del dinero del delito y del crimen organizado, que les funciona como tentación. En la Argentina, nosotros tenemos que atacar el dinero del delito del crimen organizado. Y en ese sentido, es clave que tengamos una agencia, nosotros lo vamos a plantear, que haga solamente investigación y seguimiento del delito y del dinero del delito, que de alguna manera nos permita que la información del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores, de la UIF, y de cada uno de los organismos, y esto es un aprendizaje que tuve a lo largo de este año en el Ministerio de Economía. Esto yo no lo había entendido así cuando era intendente y llevé adelante el programa de prevención. Bajé el delito desde la prevención, desde prevenir la enfermedad. Pero hay que atacar también a esos señores que van con gemelitos, a grandes cócteles, que lavan la plata del narcotráfico. Muchas veces con empresas que son pantallas. Y lo tenemos que decir, y en algún momento se lo tenemos que mostrar a la sociedad. Porque eso también, ahora, eso requiere de una justicia comprometida. Porque si frente a esas detenciones empiezan las escarcelaciones, las fianzas acomodadas, y los jueces no dan la cara, lo que termina pasando es que la sociedad se harta porque el violador o el narco termina en la paradería con la vecina. Y esto nosotros no lo podemos permitir. Porque además, cuando decimos defender el Estado, decimos defender el Estado en todas sus instituciones. Defender una policía profesional, bien paga, una gendarmería profesional, bien paga, una prefectura profesional, bien paga, controlándoles que sean el brazo del Estado para combatir el delito, tiene que ser parte de nuestras convicciones también de defensa de un Estado que regule las relaciones sociales y que equilibre las fuerzas en nuestra sociedad. ¿Querés hablar de ganancias? Y después abrimos acá el panel que tiene un montón de preguntas. No, ganancias es el tema del día. Toma el té, tranquilo. Toma el té, tomalo tranquilo. Tomalo tranquilo. Es la nueva Cintia García. No, no. La reina del mar. Cintia García es la misma de siempre, piensa lo que piensa. Sabe qué es lo que está en juego y en todo caso lo que tiene es la comprensión de la gravedad del momento, más allá de que en muchos temas pueda pensar distinto a mí. Y yo lo valoro enormemente. Gracias. Sabelo. Con vos y con muchos compañeros con los que a lo mejor tuvimos encuentros, desencuentros. Porque además tenemos que ir a un gobierno de unidad nacional. Y cuando yo planteo lo de la unidad nacional, todos lo asocian a la cuestión de la política nada más. Yo creo que es más allá de la política. Es la industria nacional representada en el directorio del Banco Nación para tener una visión de los créditos que otorgamos a tasa subsidiada para generar inversión y empleo. ¿Hoy no hay? ¿Nadie? No. ¿No hay? No. No. A ver. Pero ¿cómo hacés para fabricar una burguesía nacional como la que había en la década del 70? ¿Cómo hacés para tener banqueros como los que había en la década del 70? Bueno, yo conocí banqueros en la década del 2000 que tenían la misma lógica, que desgraciadamente hoy ya no están. Lo digo con toda la letra. Conmigo, Jorge Brito. Jorge Brito. Digamos, más allá de ser de amigos. Yo lo conozco a Heller, digamos. Bueno, Carlos es un tipo que tiene una visión de la economía cooperativa vinculada a la producción nacional y a la construcción de un empresariado pyme y de una burguesía nacional. Lo que hay que hacer es a aquellos que tienen visión nacional fortalecerlos y usar las herramientas y los instrumentos para de alguna manera no fortalecer a un empresario, fortalecer un proyecto de país. Es que lo que siento yo personalmente es que normalmente este tipo de situaciones quedan en lo declamativo y es muy difícil como llevarlo a la tierra, ponerlo en práctica. No, yo siento que no. ¿Sabes vos tenés la receta mágica? No, pero es el único que hablar de eso. Pero no, yo lo sé. Es el único que hablar de eso. Mirá vaca muerta. Te juro que lo sé. Mirá vaca muerta. Del año pasado a este año, 42% aumento de la inversión. Hoy, en medio de la peor sequía de la historia, Argentina tiene una caída del PBI brutal, brutal por la peor sequía de la historia, que además nos condenó a tener que hacer comercio administrado de importaciones porque nos faltaron 21.000 palos verdes de exportaciones. Ni mal ni menos que eso. O sea, yo escucho que hablan, dicen, no, que si la sira, que a veces, que esto, que lo... Miren, muchachos, acá pasó una cosa terrible. Perdimos el 21, el 21, 21.000 millones de dólares de exportaciones. Y sin embargo, la industria no solo no separó que consume muchos dólares de insumos importados, sino que además hay sectores que crecieron. ¿Por qué te ponía el ejemplo de vaca muerta? Porque con tres, un decreto, tres resoluciones y un acuerdo con el sector, logramos que ellos tengan mejor flujo de dividendos, que puedan girar divisas afuera, que puedan aumentar sus inversiones, que aumenten el nivel de importación de equipos para aumentar la explotación del complejo hidrocarburífero más importante que tiene el mundo junto con Pernian. O sea, Estados Unidos y Argentina tienen los dos gasoductos, no gasoductos, las dos cuencas hidrocarburíferas más grandes del mundo. ¿Sí? Bueno, eso nos aumentó 42% la inversión del año pasado, este año. Y encima el gasoducto va a hacer que el año que viene el aumento de la inversión sea del 100%. Entonces, cuando vos mirás exportaciones de petróleo, exportaciones de gas, exportaciones mineras, exportaciones de alimentos del año que viene, porque vamos a tener un crecimiento uno propio, comparado con este año, ni que hablar, porque tuvimos sequía. Pero tenemos 19.000 millones más de exportaciones que el 2022. Entonces lo que digo es, el año que viene vamos a tener un gran año para la Argentina. Ahora, pueden pasar dos cosas. O que eso quede en un grupito, o que eso, de alguna manera, nos construya un derrame, que el derrame nunca es natural. No existe el derrame natural. Digamos, el vaso se alarga, no derrama el vaso. El único que tiene la fuerza para dar vuelta al vaso es el Estado, que lo tiene que ir volcando a lo largo de los distintos sectores de la sociedad. Hace algunos días, después de tener que abordar una medida dolorosa, porque el otro gran tema que cuesta a veces que recordemos, es que Argentina tiene encima el peor cepo que puede tener una economía, que es el acuerdo con el fondo que Macri tomó para pagar la salida de los bancos. Y él lo reconoce, ahora se hace el distraído, pero él lo reconoce en una nota en la CNN del 2021. Para que los amigos pudieran volverse con la plata. Dice, usamos esa plata para pagar la salida de los bancos. El mismo candidato que fue presidente, que estafó a los laburantes, diciéndoles, en mi gobierno nadie va a pagar ganancias. En diciembre del 2015 pagaban 1.200.000 trabajadores impuestos a las ganancias. En diciembre del 2019 pagaban 2.450.000 trabajadores impuestos a las ganancias. Lo duplicó. Lo duplicó. O sea, no solo los estafó porque no se los sacó, sino que además duplicó la cantidad de laburantes pagando impuestos a las ganancias. Sergio. ¿Qué hicimos hoy? Dos cosas. La primera. Mandamos al Congreso una ley que elimina el impuesto a las ganancias de cuarta categoría. Se acabó el impuesto a las ganancias sobre el salario. ¿Qué es la cuarta categoría explicada? Porque por ahí... Es la categoría que involucra la relación de dependencia laboral. ¿Por qué lo sacamos? Porque el salario no es ganancia. Es remuneración. Es el pago que te hacen por una tarea que vos realizaste. Yo empecé a picarle los sesos a Alberto en el 2020. Hicimos una modificación. Después impulsamos desde el Congreso otra en el 2021 grande. Y hoy... Y a mí me causó gracia porque lo conté acá en el... Que lo teníamos como proyecto para el 2024, ¿no? ¿Y ahí salió la toriaca? Hacelo ahora. Hacelo ahora. Hacelo ahora. Junté al equipo y le dije, bueno, tráiganme los números... Ya sabía que le ibas a usar. Ya sabía. Bueno. Me imagino. Entraron los otros como campeones. No, no. Dejaste ahí el cazabobo. Sí. El cazabobo, ¿no? Sí, dejaste ahí la ratonera. Entraron así. Entraron con todo. Ritondo, Burri. Si algo aprendimos... Si algo aprendimos de tu accionar político. No, somos... No somos... No entendemos. No me sobreestimen. No te sobreestimo ni un poquito. No sobreestimen mi inteligencia. Ni un poquito te sobreestimo. En esta. En esta no te sobreestimo. Ahora, pero igual lo que escribieron ya lo borraron con el codo. Ahora no quieren votarla, parece la ley. Ah, borraron pura. Mira, el 19, y ojalá los estén viendo muchos dirigentes y sobre todo muchos trabajadores, porque esto es el médico que deja de tener que pagar ganancias cuando hace una guardia. Que además están mal los médicos, ¿eh? Esto es el personal de la salud también, por las guardias. Estas son las maestras, que a veces tienen dos y hasta tres laburos, y que por tener más laburo pagaban impuesto a las ganancias. Pero son dos cosas que estás haciendo, ¿no? Esto es los trabajadores petroleros, esto es los trabajadores del plástico. Camioneros. Camioneros, ni que hablar. Construcción. Aceite. Aceite, sí. En el complejo, ahí en el Gran Rosario, deben estar en el Pesejo. ¿Cómo se entiende? Bueno, funcionarios públicos están excluidos del beneficio. O sea, ahí leí un tuit de un diputado que leí en realidad la respuesta. Leí a Leo Grosso que puso algo así como no te hagas lo rulo, que estamos excluidos. Le contestaba a un diputado de la oposición que decía, ¿cómo los diputados nos vamos a pagar ganancias? Hicimos dos cosas. La primera. Mínimo no imponible. Claro. Subimos a 15 salarios mínimos, el mínimo no imponible. Para hacerlo en castellano, un palo 770 bruto, no paga impuesto a la ganancia. De acá a diciembre. Como autónomo, no importa. Como sea. Esto es relación de dependencia. Para autónomo, estamos trabajando en otra cosa, no me apures. Esto es para registrarlo. Yo quiero decirle una cosita, quiero decirle una cosita. No te olvides, autónomo. No te olvides de los autónomos. Y de la monotributiza también. Obvio. Yo le voy a contar algo. Cuando junté al equipo hoy, cuando terminamos con la CGT y fuimos a saludar a la plaza y junté al equipo, les dije, bueno, terminemos de mandar la ley a la elevación para que entre al Congreso, o mandemos el decreto a la firma, y les dije, y quiero, monotributo y autónomos para la semana que viene, tener alguna propuesta para evaluar. Y cuando terminé, les dije, proceda, Michelle. Proceda. Proceda. Debería hacer lo mismo. Un paro de 170. Parecido, porque en realidad ahí el problema es que tenés, me lo explicaron, Michelle técnicamente es mucho mejor que yo, Castañeto también. ¿Quién trae Castañeto? Claudia Balestrini, ni qué hablar. Me lo explicaron, hay un tema del salto entre el monotributo y ganancias que hay que primero mirar y qué sé yo. Pero bueno, es un tema que estamos trabajando. Entonces en la historia se va a la cuarta categoría como concepto. Se elimina la cuarta categoría y se crea lo que se llama mayores ingresos. Ahí hace falta ley para eso. Eso es la ley que mandamos al Congreso y que con mucho respeto apelo a que la oposición argentina, que la semana pasada decía, mandala, que te lo votamos de inmediato. Sí, sí. Vote. Se siente y vote y no borre con el codo lo que escribió con la mano. Porque ya borraron con el codo el que los trabajadores no iban a pagar ganancias en su gobierno cuando Macri los estafó. No vuelvan a hacer lo mismo ahora, no sentándose en el recinto y estafando a médicos, a enfermeras, a docentes. Sergio, hoy Macri dijo que esto beneficia a unos pocos y perjudica a un montón. Qué raro, ¿no? Que lo haya dicho él. Es una parte de perjudicar a un montón. Yo quería decir, quería hacer una bajada. Perdón, quiero hacer una... Yo creo que el problema más serio de credibilidad que tiene Macri es que no hizo autocrítica y que, por ejemplo, hoy era un buen día para que él dijera, la verdad, está fea a los laburantes, les dije que no iban a pagar ganancias, no lo hicieron, no lo pude hacer porque no me dio la recaudación o no tuve el coraje, ¿no? De cobrarle impuestos a otros porque lo otro que dicen es cómo se financia. Yo les quiero contar para que ustedes, cuando escuchen esas... No, dijo Macri que iba a haber impresión, entonces se iba a financiar así. No, eso es... Faltó toner. Eso no es... Eso es... Cuanto menos ignorar lo que dice el proyecto, si no es mala fe, pero voy a creer que ignora. Y hay un impuesto que, de alguna manera, castiga el trabajo importado, que es el impuesto país sobre los bienes terminados y los bienes intermedios importados. La recaudación de ese impuesto que este año se puso como paliativo para, digamos, la situación de la falta de dólares, el año que viene, seguirá para financiar lo que el Estado deja de recaudar, digamos, por beneficiar a sus trabajadores. O sea, en castellano básico, le ponemos impuesto al trabajo extranjero que importamos y le sacamos impuesto al trabajo de nuestros laburantes para que puedan consumir más y recuperen poder de compra. En algunos laburantes, el impacto de recuperación de poder de compra es del 21%. Un montón. Es enorme. Piénsenlo ustedes en... Todo el consumo. Sí, todo el consumo. Y hoy, muchos, para tratar de minimizar el anuncio, cuando dije, compren un autito, no compren dólares, enseguida lo pusieron en algún canal, lo pusieron como graph, ¿no? Como diciendo, se va a ir al blue y todo eso. La verdad es que creo que lo más importante es que el laburante sienta que el Estado no le manotea parte de su trabajo con un impuesto que es injusto. Porque, vuelvo a repetir, el salario no es ganancia, es remuneración. Es conceptual, esto es filosófico. O sea, acá, este invento de Machinea, del gobierno de Patricia Bullrich, de la Rúa, Machinea, Cavallo... Se sigue habiendo esta tablita de mierda de Machinea para el tema de las categorías. Así nació esto, así nació esto. O sea, este es un invento del gobierno de Patricia Lombardi, todo lo mismo que están ahora, digamos, queriendo volver con otro nombre, ¿no? Pero, de alguna manera, hay que entender que el enorme desafío que tenemos es el de tratar de que la Argentina tenga un sistema tributario progresivo. Que el que más pague sea el que más puede y el que más tiene, no el que menos tiene. Y ahí hay un segundo tema que tenemos que trabajar y rápido para terminar de compensar el daño que nos hizo el Fondo Monetario Internacional imponiéndonos la devaluación del 20% de nuestra moneda. Porque, digo, nosotros vivimos con un gran cepo, que es el cepo que dejó Macri con una deuda exorbitante que usó para pagarle a los fondos que habían venido a timbiar la plata a la Argentina. Y tenemos que convivir hasta que juntemos los dólares para sacarlos. Yo, digamos, si hay una obsesión que tengo como presidente, es sacar al fondo para recuperar soberanía. Ahora, pagándole, cumpliendo las obligaciones. Bueno, soy un tipo que no entiende que los estados son una continuidad más allá de las personas. En todo caso, sí, diciéndole a los argentinos, miren, este esfuerzo que estamos haciendo, lo estamos haciendo a pesar de que no nos quedó ni en rutas, ni en escuelas, ni en puentes, ni en hospitales, porque Macri eligió mandarle la plata a los bancos que se la llevaron. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Y perdón que cierro la idea porque la recuperación del ingreso viene de la mano del crecimiento económico y de la fortaleza de nuestra moneda. Cuanto más exportación tenemos, cuanto más inversión tenemos, mejores son nuestros salarios. Eso lo tenemos que tener claro como proyecto de país, los empresarios son, en la medida que tienen un proyecto de país y un proyecto industrial, los empresarios son nuestros principales socios, no nuestros enemigos. Por eso le bajamos a todas las pymes el 6,5% de la masa de impuestos. Por eso estamos, además, alentando a que con esta ley que enviamos al Congreso durante dos años no paguen las contribuciones patronales del laburante nuevo que toman. Alentar inversión, alentar exportación, crecer nuestra economía, buenos salarios y nuestra moneda fuerte y sin inflación porque juntamos reservas. Para que Sinti está pidiendo pistas hace rato y después voy a convocarla. Cortito, no, reconocer que para mí hay algo importante en esto como capital simbólico, además del impacto directo que genera la cantidad de gente que no va a pagar ganancias y eliminar la cuarta categoría, que es que se prometió y se cumplió. A mí me parece que es un empezar, faltará, seguro, autónomo, exacto. Pero veníamos hablando hace tanto tiempo de la necesidad de la puja distributiva. Me parece que, yo lo tengo que reconocer, no es porque me hayas tirado a florena, mentira. No, no, pero lo digo de verdad, lo digo de verdad. Porque allá en 2013, cuando era el clímax de las diferencias que podríamos tener yo desde mi humilde lugar y Sergio como el dirigente que es, en ese pico de diferencias entre el kirchnerismo, etc., Sergio Massa ya estaba con el tema de ganancias. Y eso es coherencia y eso hay que reconocerlo. Te voy a contar algo más, Cintia, te voy a contar. Yo, una de las peleas que tuve en ese entonces fue alrededor de este tema, más allá de que seamos justos, ¿no? Digamos, hubo un esfuerzo, en todo caso, el esfuerzo nos alcanzó en ese momento y yo sentía que se podía hacer más esfuerzo. Pero no importa. Te voy a contar algo peor. La primera votación que le ganamos a Juntos por el Cambio en el Congreso, se la ganamos por ganancias. Cuando nosotros impulsamos un proyecto que el señor expresidente, digamos, vetó, en lugar de cumplir con lo que él había prometido, porque lo que nosotros estábamos haciendo era hacerlo cumplir desde el Congreso lo que él había prometido en campaña, y no solo lo vetó, sino que además usó un discurso para denostarme a mí y a otro diputado desde el aeropuerto de Mendoza, y ahí inventó el cuentito este del Ventajita, cuando en realidad la ventajita se la estaba sacando él a los laburantes, manoteándole el sueldo. Ya se han peleado por el blanqueo. No, el blanqueo fue después. Ah, ahí ya estaba enojado. Y ese fue uno de los primeros acuerdos con Máximo, si no me equivoco. Fue uno de los primeros, con Axel. Estaba Max, estaba el cuervo, todo. Pero fue con Axel, que Axel me decía, porque, digamos, discutíamos lo fiscal, la cuestión de la sustentabilidad fiscal, y Axel me decía, bueno, pero hagamos en todo caso un mayor castigo para los de mayores ingresos. Y le digo, y ahí nos van a voltear la ley por declarar la inconstitucional, por el tema de la confiscatoriedad, ¿no? Y después, bueno, obviamente la vetó este señor que, de alguna manera, el peor regalo que nos dejó igual fue el Fondo Monetario. A eso quería volver, ¿no? Recién cuando decías que vas a pagar y todas estas cuestiones, como las promesas del otro lado son que nos vamos a endeudar más para sacar el endeudamiento, que es algo que no termino de entender. Porque no creen en la Argentina. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cómo se puede pagar? Porque la gente no lo cree. ¿Se puede pagarle al fondo? Pensá que ellos parten de la idea que somos un país de mierda. Y yo, digamos, si mañana tuviera que volver a elegir, porque Malena me dijo, no digas más que si te morís. Porque el Tucumán dije... Si yo mañana pudiera volver a elegir dónde nacer, volvería a elegir la Argentina por lo que somos, por lo que somos en términos de belleza naturales para el turismo, por lo que somos en términos de recursos naturales para un mundo que quiere minerales, energía y alimentos. Las tres cosas más potentes que tiene la Argentina. Para un continente, América, que valora como ningún otro valora el capital humano argentino, el talento de nuestra gente. Y ahí hay dos cosas que nosotros tenemos que animarnos a abordar. Una que tiene que ver con cómo exportan los pibes que producen contenidos para el exterior. Los pibes, la granja de gamers, los streamers. Muy importante. Ahí tenemos el monotributo tecnológico, el monotech. Estar en el Senado sería muy importante que salga porque eso, de alguna manera, le cambia la economía a esos pibes, pero además nos aumenta las exportaciones en materia de industria de economía del conocimiento, que es uno de los cinco grandes exportadores nuestros. Pero además, pero además, nosotros estamos haciendo una inversión que la tenemos que capitalizar como país. Hoy estamos capacitando 70.000 programadores. Y mañana anunciamos nuestra propuesta para los próximos años en materia educativa. A las 11 de la mañana tenemos también algún anuncio que tiene, alguna sorpresa vinculada a lo que creemos que debe ser la inversión en materia educativa. Escuelas vouchers. ¡Qué buena idea! Pero vos fíjate una cosa, ¿no? ¡Qué contradicción! Porque se cansaron de decir que a la pobreza se la derrotaba con educación y quieren hacer paga la educación. ¡Ok! Eso es, digamos, absolutamente incoherente. En cambio, nosotros vamos a aumentar la cantidad de universidades públicas, vamos a aumentar la inversión educativa, vamos a poner algún sistema de incentivo para el presentismo de nuestros docentes, porque queremos chicos en las aulas. Si defendemos al Estado, lo que tenemos que hacer es tener a los pibes en las aulas, porque cuando los papás laburantes tienen en alguna provincia 80 días de paro y el pibe afuera de la escuela termina mandando al pibe a la escuela parroquial. O sea, nosotros mismos destruimos lo que decimos defender. Entonces, un piso de garantía salarial que tiene que poner el Estado Nacional, un piso de garantía económica para incentivo al presentismo que tiene que poner el Estado Nacional, pero todos a clase, docentes y alumnos. Y además, capacitación y dos cosas que son centrales. La primera, cuarto y quinto año, programación y robótica adentro. Adentro. Escuelas técnicas, tenemos que terminar las que están en construcción y además tenemos que ir a 17 más muy asociadas a la tecnología y tenemos que ir a un esquema de universidades con carreras más cortas con salida laboral asociado a esto que hoy llamamos Argentina Programa 4.0 que son 70.000 pibes a los que les estamos dando una beca de 70.000 mangos para que se preparen como programadores. Todos los famosos unicornios y las empresas de servicios intelectuales que desde la Argentina exportan al mundo ya están revisando la base de calificación de esos pibes para llevárselos inclusive antes de que terminen y nosotros les decimos no, pare muchachos esto termina en octubre nosotros los queremos certificar le damos el certificado así que yo lo que digo es ahí nuestros pibes también tienen un papel central ahora les tenemos que dar las herramientas y eso se hace con inversión pública Sergio querés ver un poquito el baño de multitudes que te diste hoy con los muchachos porque hubo tenés la imagen o no hubo un tironeo ahí ahora vas a explicar vos que pasó fue impresionante la cantidad de gente que había bueno eran a ver ahí estamos baño de multitudes ahí venías ¿qué pasó? la gente se la gente se puso loca ¿qué pasó ahí? contame contame me molesta cuando no me dejan acercarme a la gente cuando los propios te abrazan como si te tuvieran que cuidar de la gente si la gente que estaba ahí estaba para apoyarnos para acompañarnos para abrazarnos pero después de lo de Cristina no quedó como un resquemor te voy a contar algo te voy a contar algo en alguna actividad en algún momento viste cuando tenés la sensación de che acá estoy medio regalado y qué sé yo ahora también te digo una cosa y después de lo de Ecuador son los riesgos que hay que correr y sí nosotros elegimos esto nosotros elegimos digamos representar a un sector de la sociedad que le gusta abrazar que le gusta tocar que no le alcanza con el mensaje de TikTok que necesita sentirte y que lo sientas Sergio perdón esto que vimos hoy es un poco como volver a las fuentes del peronismo digo es algo que por lo menos es una idea que yo vengo tratando de profundizar acá en el programa que es que en algún momento empezamos a tener miedo de ser nosotros mismos de tener nuestra identidad y este tipo de situaciones son las que efectivamente nos devuelven al origen nos llevan a aquel lugar en donde hay que darle contenido a esto porque no alcanza solamente con una digo es un poco como lo que decía Axel Kicillof o sea no tenemos que seguir cantando las canciones viejas porque las sabemos todas sino que compongamos nuevas canciones que no las conozcamos pero son canciones que enamoran y que salgan a los militantes a la calle hoy dimos un paso en ese sentido exactamente eso es lo que te hablé en eliminar un impuesto viejo crear una cosa mucho más justa digamos nueva distinta innovativa en términos de ley y además asumir que tenemos que liberar la recuperación del ingreso a la Argentina y que no tenemos que esperar el 10 de diciembre que podemos empezar hoy que tenemos que seguir porque yo les decía antes y no pude redondear la idea el acuerdo con el fondo digamos de alguna manera es un enorme cepo nos obligó nos obligó nos obligó no déjame que termine la idea nos obligó a devaluar un 20% tuvimos que tomar muchas medidas para tratar de compensar ese daño dijimos que la devaluación iba a tener impacto en la inflación porque el acuerdo con el fondo tal como está concebido es inflacionario y hay que cambiarlo hacia un acuerdo que tenga que ver con la acumulación y el resultado de nuestra balanza comercial con el resultado de la juntada de dólares nuestra y no tanto a la cuestión de las medidas vinculadas a el funcionamiento de la economía argentina como distribuimos nuestro ingreso es una tarea nuestra no de tipos que miran un Excel de afuera y hoy dimos un paso en ese sentido y tenemos que seguir dando pasos digamos Carlos planteaba lo de autónomos y monotributo yo te agrego lo del IVA porque el IVA es regresivo cuando una beneficiaria de un programa social compra la leche si el caso de la leche la leche tiene un régimen distinto pero compra un alimento paga 21% está pagando proporcionalmente mucho más de su ingreso que un director de una compañía que con su tarjeta de débito compra un alimento y paga 21% pero además tiene el sistema de beneficios que etcétera etcétera pero como lo segmentas bueno yo creo que liderar en este tiempo es usar la tecnología y ser innovador y ser audaz e innovador que si seguimos mirando el mundo con la dinámica vieja en la era de la inteligencia artificial de la robótica de la tecnología y yo quiero liderar esa etapa en Argentina pero que estas pensando un IVA diferenciado por producto o por persona mas latón mas latón proceda mas latón proceda todavía no voy a proceder bueno estoy terminando estoy terminando de ganar algunas ideas vos en serio solo le quiero decir una cosa mas latón el 26 termina la posibilidad nuestra de poder hacer anuncios de medidas que por ley tengan un impacto en términos electorales dos cosas digo de esto la primera cuando no lo hacíamos porque no lo hacíamos y lo hacemos ahora porque es electoral no muchachos lo hicimos ahora porque el 26 ya no lo podemos hacer pero está buenísimo porque dirigimos la agenda una vez entonces si le digo me corre el reloj de arena hasta el 26 26 de este mes ya que estamos vos realmente tenés como plan de largo plazo de mediano plazo de Argentina hacerlo de Kirchner en el 2005 fondo monetario acá están los fondos no me jodan más si absolutamente estoy convencido de que ese es el camino y yo sé que me vas a decir no yo estoy de acuerdo obviamente porque viste que algunos te dicen no es el endeudamiento más barato quiero aclarar primero que eso es mentira es el peor de todos es el más condicionante es el que te hincha las pelotas las políticas que te vas a dar en el país pero hay algunos que te dicen ese es el por el que menos estás a pagar eso ya no es cierto el swap chino es más barato que el préstamo del fondo por los sobrecargos no no pero el daño que delimita toda la política económica claro es es un paro en el traste constante que nada tiene que ver con los números que estamos hablando pero voy a hacer una confesión estoy en un día de confesión te queremos así un día vino Malena acá al programa y contó que yo me peleaba con los del fondo y lo contó con para mí fueron cuatro meses muy desgastantes porque después de la reunión con Biden el FMI se comprometió a que hacía un adelanto un front load y nos llevó nos llevó nos llevó nos quiso arrinconar nos quiso obligar a devaluar primero el 100 después el 60 en el medio tuvimos una corrida porque uno bueno no es el mejor día para nombrarlo porque ahí tuvo otros líos pero porque uno de los nuestros de nuestro gobierno anduvo boqueando que había que devaluar el 30 y qué sé yo y entonces en el medio tuvimos una corrida y después nos volvieron a correr el arco vino el vencimiento de junio dijeron bueno 60 devaluen 60 porque en junio les pagamos con yuanes y con derechos de giro y pensaron que en julio como no teníamos más derechos de giro íbamos a estar obligados y en julio les pagamos con un acuerdo con la CAF con derechos de giro y con el acuerdo con Qatar que nadie lo imaginaba porque la gente asociaba a Qatar al gobierno de Macri pero Macri lo único que trajo de Qatar fue la propaganda de la camiseta de boca después nada y la verdad es que sí es la verdad perdón los hinchas de boca pero igual ahora tienen otra dura poco la verdad es que nos quisieron llevar a un lugar súper incómodo perdieron la condición de prestamista de última instancia ahora son el síndico de una convocatoria cualquier empresario pyme de la Argentina que tuvo una convocatoria y que convivió con el síndico debe entender lo que estoy contando fue para mí sumamente angustiante piensen ustedes que el fin de semana ese que yo hice La Rioja San Juan y Tucumán mientras estaba en La Rioja terminó el acto un acto muy grande que hizo el gitano Quintela en el domo bajé al vestuario y desde el vestuario con una banderita que pusimos y una especie de escritorio inventado con un zoom con una computadora hice el directorio para el préstamo de mil millones de dólares por 60 días de la CAF a las 4 y media de la mañana de la madrugada a las 12 de la noche llegamos a Tucumán hice FMI 4 y media de la mañana de Argentina hice la reunión con los cataríes porque era 10 y media de la mañana de Qatar con el ministro de finanzas y todo su equipo y en el medio tenía que hacer campaña por las primarias ahora estoy mucho más enfocado en estabilidad financiera distribución de ingresos y campaña y de alguna manera me siento como más yo más liderando la etapa que viene sin tanto condicionamiento ¿no? Débora recién hablabas de desafíos y algunos tienen que ver con mucha deuda que genera la política en sí que tiene que ver que estamos en septiembre octubre estamos en octubre ahora no en septiembre bueno 222 femicidios hubo hasta altura y hay más de 159 huérfanos que lamentablemente a raíz de esto no escucho a nadie en campaña hablar de esta cuestión que tiene que ver con mujeres que por el solo hecho de ser mujeres son asesinadas y chicos que se quedan sin madre y sin padre porque básicamente el padre mata a la madre y el padre o se suicida o termina en cana entonces me parece que también es una política que hay que abordar y es una deuda grande mirá hoy es un ministerio que no funcionó o que no funciona o que no alcanza me parece que no alcanza que digamos no cuando vos miren grábenselo en la cabeza los políticos a la hora de gobernar hablamos por los presupuestos no por las palabras si yo digo que me interesan los jóvenes con gorra pero le pongo cero de presupuesto a los jóvenes con gorra en realidad no te importa nada exactamente entonces y lo otro que tenemos que hacer es cuando asumimos una política sostenerla en el tiempo hay un problema desde mi humilde forma de ver que es que en algún momento lo que era la protección de las mujeres víctimas de violencia de género algunos lo transformaron en un plan social cuando se descentralizó a municipios en lo que yo entiendo que es un error el abordaje debe ser provincial el abordaje debe ser desde el ministerio de manera centralizada y viene el segundo tema y después también ahí juega la tecnología yo voy a publicar durante la campaña una tecnología que propongo para todas las mujeres que denuncien casos de violencia de género como una tecnología generalizada tengo el video hecho digamos tenemos el video hecho para la parte de campaña ahora estamos en etapa digamos más vinculada a la gestión y no a la campaña a pesar de que digan que lo de hoy fue un anuncio de campaña digamos la verdad es que fue una reunión en el ministerio de economía los gremios movilizaron y bajé a saludar digamos primero no quería bajar a saludar y después quería usar como excusa la voz y entre eh primero máximo me hizo tomar té de jengibre con después me dieron el junge daer me dio guarda guarda no 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 por supuesto no por supuesto siempre incluso cuando bajamos perdón sabes que no yo no pido perdón al contrario lo vengo peleando por eso por eso por eso lo vengo peleando hace más de 10 años preguntar algo Pitu y después Fede no bueno todos los todas las figuras políticas llenan la boca hablando más la oposición del déficit fiscal como a mí me convencieron que es la madre de nuestros problemas en algún punto ¿no? siempre cuando hablan de achicar el déficit fiscal nosotros temblamos porque siempre vienen por nosotros por los sectores más populares achicar el gasto social salarios a la baja el otro día hablaste de achicar el el déficit fiscal eh con algunas sí excepciones impositivas sí no a lo digamos excepciones que gozan lo más rico yo no sé si bajaron yo ando siempre con una carpetita donde tengo algunos documentos de trabajo que es finita no sé si la bajó si la bajaron o no la bajaron ¿no? si tenemos tiempo que la vayan a buscar a la camioneta eh más o menos porque el viernes deberíamos mandar el presupuesto ahí está y lo vamos a mandar con una separata ajá eh porque en la Argentina cambiemos la vota seguro la separata mirá voy a no pero tal vez que tome posición que tome posición seguimos 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 ahora te cuento que es la separata tranquilo una por día una divorciata sí llevala llevala despacio no no está bien no hay tiempo no no está bien no bueno está bien si querés adelantar algo podés tenemos 8 bajo a nivel 8 bajo a nivel para inaugurar el Gran Buenos Aires que para que vos te des una idea en los 4 años de Macri no se hizo ninguno nosotros tenemos 8 ahora en los próximos 20 días para inaugurar porque hicieron todos en la ciudad claro digamos no hicieron nada ni en Lanún ni en Loma ni en Matanza en Matanza estamos inaugurando el segundo ahora Pilar Moreno Escobar Florencio Varela si alguien dijo Florencio Varela cuando estaba terminando Florencio Varela con Berazategui histórico UNE así que sí estamos en eso también poniéndole mucha energía porque la inversión pública es importante la separata que iba a decir porque ahí quiero que tomen posiciones estos muchachos porque vuelvo a la separata en el presupuesto nacional hay dos fuentes de financiamiento que son fuentes de financiamiento a los sectores empresarios de la Argentina que representan más de 4 puntos y medio del PBI de la Argentina que son impuestos que no pagan impuestos que no pagan por ejemplo o beneficios presupuestarios que reciben efectivo guita exactamente por ejemplo hay uno digamos que es muy muy raro porque es alícuota quebrada para bueno ahora estoy esperando que me traigan el documentito porque te lo voy a dejar para que mañana me haré copia te lo voy a dejar para que lo tengas o se lo dejo a más latón y lo traducen para un programa especial proceda de alguna manera no confiaría de esto lo que yo le tengo confianza compañero más latón a pesar de que dijo que en primera vuelta va a votar a Milen yo le tengo confianza la verdad es que hay de donde sacar y de alguna manera el problema es que tenemos que animarnos a quitar privilegios que en la Argentina parecen intocables y que no lo son porque si de verdad estamos preocupados por tener equilibrio fiscal nosotros es más el presupuesto lo vamos a mandar con una pauta del 0.9 de déficit ¿sí? pero ¿qué le vamos a decir? a nosotros nos gustaría que tuviera uno de superávit señores del congreso no le pedimos que saquen los 4.5 corrijan por lo menos 1.9 estos 4.5 ahí entra la separata recortemos el 30% de estos beneficios para que de alguna manera tengamos el año que viene superar el fiscal si tanto les preocupa el superávit voy a buscar la separata voy a buscar la separata está la separata vamos a buscar la separata vamos a buscar la separata a ver a ver a ver ¿cuál es la más interesante? ¿cuánto vale esa carpeta? y no es un carpetazo no es todo material de trabajo muy bien no esta es la formulación presupuestaria gastos tributarios le voy a poner un ejemplo en las cuentas públicas ¿no? tienen exención de IVA ¿sí? las obras sociales sindicales los intereses por préstamos bancarios los servicios educativos privados tienen alícuota reducida de IVA los fideicomisos para construcción de viviendas tienen además alícuota reducida bueno la venta de carnes frutas y hortalizas tienen exención al impuesto a los bienes personales los depósitos en entidades financieras tienen bonos de crédito fiscal diferentes regímenes de fabricación algunos muy buenos suena muy bien como por ejemplo lo de las zapatillas en la Rioja o lo de la algodrería y otros que ¿pero vos crees que todos estos hay que tocarlos o algunos si otros no? yo creo que un 30% en todo caso el congreso que tiene una responsabilidad a la hora de definir la política tributaria y presupuestaria nos tiene que decir porque le está tocando los huevos al León por ejemplo y qué huevos pero eso va con una sugerencia del Poder Ejecutivo dice algo o dice ustedes consideren esto ¿qué dice? dice no me apure en los tiempos va con algunas consideraciones por ejemplo ustedes tienen que saber que digamos del comercio exterior hay reintegros por el 40 por el 0.4 del PIB que hay reintegros por el ajuste por inflación no aplicado por diferimiento de bancos y petroleras entonces lo que digo es me parece muy importante esta discusión presupuestaria en el marco de una campaña porque se le va a caer la careta a todo el mundo y todo el mundo cuando dijeron si es macho que lo mande si es machito que lo mande tuitearon se hicieron los picantes en Twitter y ahora se metieron abajo de la cama y dicen que no lo van a votar entonces la verdad es que lo que yo digo es igual alguno creo que lo va a votar yo imagino que Ritondo que por ejemplo me dijo mandalo que te lo voto ya va a ser el primero que va a estar sentado ahí no, no creo quería haber leído hoy que dijo que no iba a votar no, no creo fake news fake news estoy con vos quiero quiero imaginar si son fanáticos de achicar el déficit fiscal como no te van a votar o solo quieren joderle la vida a los laburantes en la chiquita todos quieren bajar impuestos pero nadie quiere perjudicar a los amigos yo creo que el problema es que hay que elegir y nosotros tenemos que tener bien claro que lo que defendemos es poder de compra del laburante lo que defendemos es industria argentina lo que defendemos es educación pública gratuita y de calidad lo que defendemos es seguridad para nuestra gente y no esto de la venta de armas y el libre albedrío y el sálvese quien pueda tengo dos preguntas muy cortitas de Fede y de Malatón rápido cortito y al pie porque nos quedan tres minutos me interesó mucho lo que dijiste sobre el crimen organizado y las cárceles porque en los últimos cuatro años el crimen organizado creció más que nunca con los grandes capos presos ¿qué van a hacer con la inteligencia penitenciaria en el próximo gobierno? mira yo creo que el problema es que la inteligencia criminal tiene que estar unificada yo tengo una visión que es que digamos dentro de la cárcel fuera de la cárcel porque las bandas del delito en el mundo hipercomunicado no tienen muros y mucho menos para los cerebros y las órdenes entonces nosotros tenemos que tener la inteligencia criminal unificada y además como proveedora de buena información para la justicia y las fuerzas de seguridad y te voy a decir algo en lo que estoy absolutamente en contra de de la mirada por ahí de algún otro espacio nuestro nosotros tenemos que tener inteligencia aplicada a la lucha contra el crimen organizado no tenemos que tener vergüenza de tener inteligencia que persiga el delito sí Carlos el problema mayor de argentina de los últimos años no fue el déficit el déficit fiscal fue el déficit del banco central que vos lo heredaste este gobierno lo heredó de macri es una cosa espantosa y nadie quiere encontrar la solución supongo que tenés alguna idea de qué hacer el año que viene si sos electo con ese problema de las levacs las lelics a mí me parece que ahí lo que tenemos que hacer es inteligentes y sobre la base del crecimiento de la balanza comercial y las reservas en todo caso en lugar de pensar viste que lo dicen en voz bajita o con palabras difíciles pero tanto digamos los dos opositores plantean un plan bonex pésimo claro en realidad es estafar otra vez a los ahorristas y destruir de vuelta el sistema financiero el plan bonex exactamente y qué vuelta es para eso yo creo que hay un instrumento apalancado sobre el aumento de saldo comercial para aprovechar bien levacs y lelics y transformarlos en mecanismo de crédito de largo plazo que nos permita devolver el crédito hipotecario a la gente estamos trabajando en alguna idea alrededor de cómo estacionar esas reservas más asociadas a esos instrumentos financieros que en su momento nacieron como esterilización pero terminaron siendo un deudamiento inflacional señores no tenemos más tiempo no tenemos más tiempo por saber si te estás preparado para si te quieren hacer otra devaluación otra corrida como la que te hicieron hace dos semanas porque esto puede pasar en la Argentina la capacidad de intervención del Banco Central hoy está inclusive más fuerte que hace un mes atrás supongo que lo que usaron para generar la corrida en la primaria contra el Blue es un mercado más chiquito lo usaron digamos usando instrumentos que hoy ya no tienen no me va a ser detallista pero hoy ya no los tienen quiero detalles lo que sí creo es que algo van a intentar porque ellos digamos viven de generar inestabilidad miedo y nosotros digamos tenemos la responsabilidad y el compromiso de generar paz tranquilidad unidad de los argentinos y certidumbre y esa y esa esa es nuestra mirada hoy fue ganancias mañana a la mañana educación mañana a la mañana anuncios sobre en materia educativa sí con Jimmy y con un gran colectivo es el ministro sí sí me parece bueno Jimmy Quimero Sergio gracias gracias todo el programa